El viernes el Papa Francisco se reunió con la Comisión Bíblica como conclusión de su asamblea plenaria anual. El arzobispo Gerard Müller, presidente de la Comisión, fue el encargado de recibir al Papa. Francisco habló sobre el papel fundamental de la Biblia y explicó que la Palabra de Dios precede a la Biblia e incluso la supera. Este año la asamblea giró en torno al tema inspiración y verdad en la Biblia. El Papa dijo que es un tema que afecta a creyentes y no creyentes. En cuanto a la interpretación de la Biblia, el Papa explicó que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que fue confiada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y por eso se transmite a través de la Sagrada Tradición, para que llegue a todas las generaciones. El Papa también recordó que el Concilio Vaticano II, con la Constitución dogmática de Iberbun, arrojó luz sobre estas cuestiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ¡Gracias!